muy buenas noches a todos en esta ocasión vamos a jugar un poquito de pnet 40 que es una locura de juego así que solamente unos 15 minutos estaría bien supongo yo que ya han visto este juego el sistema consiste solamente en mover el mouse y este sujeto que está no sé por qué está metido en una tipo olla se balancea con la hacha pero créanme que es todo un lío mover a este sujeto estúpido y sobre todo el mouse no sé cómo funciona muy bien porque a veces a ver ahí está ahí está tranquilo ok ok despacito 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 no 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 eso es un lío mover el mouse yo no sé cómo funciona realmente oh shit tiene que ser a veces rápido a veces lento pero crean créanme que no sé cómo vamos no 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 hagas esas tonterías muchacho no a ver déjenme checar a lo mejor está muy mal mi mouse no bueno ok tranquilo muy bien muy bien bájate tantito como lo bajo es que es un lío mover en contra la forma de que el sujeto se acomode exactamente como tú quieres ese es un lío muchachos un lío horrible así, ahora para que brinque para allá es lo que tengo de mi duda y no, 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 no funciona con con otro más que el puro mouse es como puro mouse esto le voy a tratar de hacer una tontería que es bueno, casi funcionaba no, 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 no no, suelta eso eso ahí estamos ya, por fin pasamos a hacer cacho bien, no no, 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 no las tonterías bien, bien, bájate, bájale no ahí está muy bien aquí no hay que hacerte nada tonto vamos despacito huele ahí está oh, shit no sé qué se le ocurrió esta diabólica idea pero son esos juegos que te rompen te rompen la cabeza ah, despacito, despacito muchachos eso, muévete bien, todos y aquí despacito no, estúpido despacito lo vamos a ver otra vez oh, shit lo razono nada más por encinita no, está muy mal ahí a ver, hay que hacer la técnica de no, no, no esto es estresante sobre todo porque tienes que mover el mouse y a veces no se a ver no, no, no qué estoy haciendo parquemos allá vámonos parca atrás ok ahí está ah hemos llegado donde nos quedamos no, no, no vayas a caer a ver es que se me acaba se me acaba acá el pad del mouse y y no ok, vamos a intentar ahí está mira, hemos llegado hemos llegado oh, no, espérate école, école tranquilo ahí muchachos pero hazte para allá para allá, para allá ahí, ahí muy bien, muy bien tranquilo no te muevas no respires no, 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 no para allá no eh no, no, no tampoco para allá muy bien espera, espera creo que creo que lo tengo no, no, no oh, no ahí huy una, dos y no no, no otra vez vamos a intentarlo otra vez desde ahí espérate es que no te muevas no, 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 no qué estás haciendo école mira para allá una, dos y no una, dos y no, no, no no, no estúpido espera vamos a volver école no no esfuerzos en vano alguna técnica para subir hasta allá arriba oh, estúpido vamos, vamos vamos ahí te lo hago rápido si lo haces rápido mira lo que pasa lo tienes que hacer más o menos no tan oh, estúpido no sé si lo tengo que poner más sensible el mouse o así está bien oh, ok ahí está no, no llegó vamos, arrimamos tantito oh, aquí cómo se controla a veces está muy confuso a veces controlar el mouse bueno, el sujeto este con el mouse no ok no, no, no no, no uy casi, casi, casi me caigo tranquilo ahí hombre ay no esto no me está gustando nada nadita, nadita ok casi lo tengo ay no ok ya tenemos otra vez llegamos acá lo intento a ver está muy horrible controlarlo controlado el bicho este no cómo si lo hago hacia un lado se hace para allá si lo hago para acá igual no lo entiendo uy, ahí está no te caigas por favor vamos despacito así despacito 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 por lo fin ya tengo que pasar a ese lado y no, no, no no qué estás haciendo no hagas tonterías no, 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 no me hagas eso ok ya estamos acá en una tubería y vamos a intentar controlar al sujeto Y hacerlo Ahí está Ay, qué bonito Y aquí, chiet No llega más lejos El problema es que cuando trato de saltar A ver Trato de saltar No, 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 ahí está Ahí está No, 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 no Ok Muy bien, ¿y aquí qué chingago? Ok Vamos a intentar No, 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 espera, espera, espera Espera, 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 muchacho No hagas nada loco No hagas nada loco No, 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 no A ver, vamos a bajar tantito Creo que Ahí estamos No, está complicado No, 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 no lo interesa No lo impiores No lo impiores Mejor hay que tratar Hay que tratar esta cosa con calma Porque si nos desesperamos Esto puede ir mucho peor Ok Y no Ahí está Bien Bien, tranquilo Tranquilo, tranquilo, muchacho Bien 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 No, 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 no A ver Eso, eso Tranquilo, tranquilo Tranquilo Ahorita vemos la forma de llegar ahí arriba A ver si voy para allá Ok Si le voy hacia la derecha Pero quiero Pero quiero Quiero eso Quiero hacer eso Oh, genial A ver, vamos a ver otra vez Oh, tengo que encontrar la forma Eh, ahí estamos otra vez bien No, 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 esto se va a ir Esto se ¿Cómo me acerco a mi A mi hacha? Ahí está No, 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 no No tan cerca Eso, 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 eso Entra, entra Eh, no Oh, fuck No Oh, no Ok, no Ahí se atoró la hacha No, no es buena idea Continuar haciendo eso Ok, vamos a desatorarla No, muchacho Tranquilo No Vamos otra vez despacito Despacito A ver No, no, no No, no, no Eso es peligroso Eso está mejor Ahí está Bien No 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 Este juego es diabo Ay, hijos de eso Este juego es diabólico No No, no, no No lo empeores tanto Ok, a ver Ahí estábamos, ¿verdad? Ahí Hacíamos esto Bien Ahí despacito Aquí despacito Aquí despacito Muy bien Aquí la punta Agarra No, no va a llegar Esto no va a funcionar Como yo lo tenía planeado A ver si hacemos Esto Un tap Uy, no, 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 no Quiero ir para allá Y comenzar otra vez Ahí está Bien, bien No, no No Ahí está Uf, esto está complicado acá, eh Ahora vamos Vamos rápido Bien No No Vamos otra vez a empezar acá No, 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 no No, 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 no Quiero llegar por allá abajo No, estamos mal Estamos muy mal puestos A ver Ahí estamos más normal A ver Ahí está No Eso, ahí está Muy bien ¿Por dónde? Por aquí más o menos No Por aquí No, es que se resbala la hacha Así que tú tienes que hacer Con mucho Mira, mira, mira Mira cómo se va Mucho cuidado Ahí está Llegamos a la punta Hazle más Hazle, hazle Se me acabó el mousepad Acá Ahí está Tengo que acomodar esto Porque estoy muy No, no, no A ver Ahí estamos Hacia arriba Bien No Uy Casi me voy otra vez Al principio No me gusta ese lugar Ok Vamos a echarle Una No Está horrible Bueno, creo que Voy a intentar la última A ver Si no llego ni siquiera A donde estaba Dejaremos hasta acá Este pequeño Juego Y mal intento De mi parte Pero es que Es horriblemente Desesperante Yo creo que Entre Bueno Entre más lo juegas Te vas acostumbrando A La forma En la que se mueve La hacha Y a la que se mueve Tu personaje Y sobre todo Aquí a la física De este videojuego Pero No puede controlar Lo bien Con el mouse Créeme que Siente una desesperación Horrible Espera, espera Ahí vamos Es tan horrible Que ya quiero Echarle la culpa A mi mouse Pero es que Es horrible Controlar Al tipo Calvo Que está Adentro De Mira, mira Es que se mueve Muy raro A veces A veces Se mueve Muy extraño Eso desespera Un poco Vamos Desespera Mucho Mira, mira Ay, no, no, no ¿Qué me pasa así? Es horrible Mantenerlo En equilibrio Es muy horrible Pelonchas Por favor Una de las tonterías No No Esto se va Al carajo Esto está horrible Ah, bueno Voy a intentar otra vez A ver Una vez más Ahí estamos Ok, ponla acá Date la vuelta Muy bien Llegamos otra vez No, no, no A ver Hacia arriba No Ahí está No, tranquilo Tranquilo ahí Bien Vamos con calma Uy Una lata Bien No, no, no Ahí ya no está Muy bien Vamos a tratar De dar un impulso A ver Controla el mouse Izquierda Se mueve a la izquierda Un poquito lento Derecha Si lo hago Hacia Como para abajo Muy bien Si lo hago Así No No Bueno No me regresó Por lo menos Hasta el principio Oh, oh, oh Uy Casi me regresa No, no me gusta Regrésame ya No, no, no Uy Vamos pelonchas Tú puedes Bien Ahí despacito Bien Pelonchas Uy Estamos Hemos Hemos llegado aquí Hemos llegado aquí Espera, espera No, no hagas eso Plonchas Ok, déjate caer A ver Ahí No Cómo lo acerco Ahí está Bueno, acá voy a intentar Hacer un impulso Un impulso hacia arriba Bien Bien Llegamos a donde Ya estábamos Antidormente Que es el problema Uy no Uy no Muy bien Pelonchas Eso es todo Pelonchas Hemos llegado A donde no hayamos llegado Y aquí no sé qué hacer Voy a intentar hacer esto Oh estúpido Qué mal intento Eso pelonchas A ver Hoy se ha matado acá La La hacha Ok, voy a intentar Por acá Muy bien A ver Voy a hacer una cosa rara Así No, no Ah Oh, casi No No, no, no No, no No, pelonchas Ok, vamos a A ver Voy a intentar hacerlo rápido Antes de que Casi Y otra vez No, ya no Otra vez A ver Así Uy, casi llega Vamos a intentar Otra vez Hacen un impulso A ver qué pasa Oh Oh no Ahí está Muy bien Pelon Vamos otra vez A intentarlo Pelonchas Incluso No, no, no Oh no Esto está horrible Esto está horrible No 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 En un instante Puedes perder Todo el progreso Por un mal cálculo No Bueno Eso Ahí está Vamos a impulsarnos No Para allá No Eso Para allá Sí Qué horrible Esto Muy Estresante Muy bien Pelonchas A ver Pelonchas No, no, no Ahí Déjate caer École Vamos a hacer Un impulso Así ya Muy bien Muy bien Ya estamos Otra vez Aquí Eh Uh Y aquí está Lo complicado No, no Para allá No vayas No Que no Vamos a intentar Hacer otra Nuevamente Hay que acercarnos Más Eh No Si me acerco Más Se cae Ahí está Uh Ahora Vamos a ver Si funciona Sí Pero para allá Pelonchas Hacer un Pequeño Impulso Casi lo tenías Ahí Pelonchas Pero no funcionó No, no, no Te regreses Para allá Vamos a intentar Hacer un impulso Y girar rápidamente Hacia No, para allá No Tampoco para allá Hacia la Hacia la Hacia la Hacia la izquierda La tengo que girar No, pelonchas ¿Qué estoy haciendo? A ver No me acomodo Ay Casi Casi Pero no No, no, no No, casi eso Tampoco Tampoco eso No No te vayas Para allá Pelonchas Ok Ahí está No 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 te vayas A ir Para allá Abajo Vamos a darnos un impulso Ahí está Bien Pelonchas No 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 te vayas A ir Por allá ¿Qué estoy haciendo? Pelonchas La voy a regar Acá Siento que la voy a regar Me voy a ir Al principio Otra vez Y eso no me gusta No Oh No Definitivamente hasta acá Dejaremos este pequeño gameplay De este juego Que es una locura infernal Una locura infernal Muy desesperante Esa cosa me relaja un poco Pero 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 créanme Que si juegan este juego Me van a entender Imposible Me van a entender mucho Imposiblemente Que se comparezcan De Sí Se comparezcan De mí Aquí dejamos este pequeño gameplay Regresando al principio De este juego Demoníaco Vamos a Resumen Y nos vamos a aquí Este juego demoníaco Llamado Getting Over It With Bennett Foddy Hay un gameplay Jugado por Bennett Foddy Así que Lo pueden checar En YouTube Pues está muy interesante Aunque Hay Hay Gamers De esos que hacen Speed Room Que se lo chutaron En dos minutos Con unos cuantos segundos De más Bien Está muy bueno Pero No Es Muy complicado Jueguenlo Y ya me van a entender Hasta aquí Dejamos este pequeño gameplay De videojuego para PC Está en Steam Y pues Nos vemos nosotros A la próxima En otro pequeño video Chao Y ya me va a comprar Chao 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 Gracias.